Bienvenidos, estamos en Ellen Road, la casa de Leeds United de épocas doradas en los 70 con Brian Kloff. La pasión acá sigue intacta. Les saluda Fernando Palomo en esta cabina con Marito Kempes en los comentarios. Los que se vienen son minutos apasionantes del Championship. Leeds United contra el Stoke City. ¿Qué tal Fernando? Realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que prometen mucho. Espero que no defrauden. Regresa el Stoke City. Tocan atrás. Esta es clara de gol. Ahí está. Apenas arrancamos. Ya se abre la pizarra. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada, qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Lauren. 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 Aplausos para este equipo con una compostura enorme tratando de empatar el partido con la pelota al pie. ¿Qué le pasó? No lo pueden parar. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Esto será lateral. Está mirando el arco, pero queda lejos. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Etrampadú. Etrampadú. Lauren. Avanza bien en el ataque. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Lo están presionando cerca del área. Por ahora es triunfo parcial para los locales y le quedan 45 minutos para sostenerlo, pero un descuido puede resultar fatal para ellos. La ventaja es muy cortita. Es un a cero, nada más. Pero están manejando bien la pelota. Aprovecharon la oportunidad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa a continuación. Se le fue el balón, nada más. Final de la primera parte. Tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo qué se viene en el complemento. Ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Le sale un contragolpe. Ahí va a tener el empate. A cero más se le fue el peligro. Se están aproximando el último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. Atención que se viene una sustitución. Maravilloso el bloqueo. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo. Se ha quedado con esa pelota la defensa. Ñonto. Buscan asociarse. Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Ha regalado la pelota en un lugar increíble. ¡Más visto! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Volvemos a ver la agenda otra vez de este centro perfecto. Vamos a ver otra vez la repetición. Y mirá cómo él ya está calculando dónde venía la pelota. Se preparó para conectar y sacó un bombazo. ¡Qué golazo! Y con esto la pizarra 2 a 0. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Lauren. Le puede dar continuidad a este ataque a este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Hay opciones de contra. Palón al espacio. ¡Ahí le pega! ¡Gol! ¡Gol! Testigo somos de una soberbia demostración de fútbol. Tres coles de diferencia y esto está totalmente liquidado. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y acá la tenemos. Y frente al arco, ¿qué iba a hacer? Le pegó con alma y vida. Y era inatajable para el arquero. Solamente la vio pasar. Esa pelota la fueron a buscar. Bueno, y no sé si la van a encontrar. Se alejan cada vez más. Tres a cero de momento. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Logra tapar bien el balón. ¡Acá se viene! Hasta ahí nomás llegó. ¡Voy, clear it! ¡Out, out! ¡Get in, get in! ¡Clear it! Final, final del partido. ¡Victoria de local! Señores, me parece que hay que felicitar a este equipo. Primeramente por el triunfo, que llevase tres puntos de esta cancha es importante. ¡Está bien!